Papá, Willy, olvidate. ¿Le pegás con la zurda o con la derecha? No, con las dos, lo que necesito. Sí, te imagino que con las dos. Sí, olvidate, claro. ¿Cuántos años tenés? No, 30. Estamos ahí. Estuve entrenando hasta seis meses. Sí, pero estamos... ¿Qué haces? Perdón. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Sí, está Merita, hola. Hola. Epa, epa, epa. Él es Manuel, Manuel. Manuel es un amigo. Impresionante lo que es. Muy buen defensor central, ¿eh? Muy bueno. Si hay un buen jugador, es él. El pelo, el pelo, el pelo. El pelo que tenga. Vení un segundo, que quiero hablar con vos. Sí, vámonos. Vale, vámonos. Sí, vámonos. ¿Quién es? Willy, pero pará. ¿Qué haces hablando contigo, cosa? No entendés, qué haces, cosa, boludo, es Willy. ¿Quién es Willy? Es Willy Levine. No, pará, poca, está pesado. Ey, no le puede soplar el pelo. Tiene problemas en el pelo. Si está haciendo un implante capilar, tenés que bancarlo. ¿Cómo estás hablando, en serio? ¿Por qué no me lo dijiste? Ah, estoy haciendo relaciones sociales ahí. Dejame hacerlo. Yo no estoy haciendo. Mirá esto. No, mirá esto, mirá. ¿Qué te gusta? Yo pensé que vos y el rifle tenían algo que ver. No, para nada. Para nada. Y si te tengo que ser honesta, me aburren mucho los futbolistas. Sí, y yo también te voy a ser honesta. A mí también me aburren, pero me dejan mucha guita. Muchísima, pero el look de botinera a mí no me va. Para nada. Decime una cosa, ¿y cuál es el perfil de hombre que te va? Mirá, el perfil de hombre que me gusta a mí, les puedo decir que son hombres maduros, elegantes, con un perfume delicioso. Qué casualidad, mi amor. Qué casualidad. Eh, ¿qué pasa en mi vida? ¿Querés otra copa? Me encantaría. Sí. Pero siento como mucho ruido acá. No te preocupes, yo te lo voy a solucionar. La vas a pasar muy bien. Vení. Periso. Muchas gracias. Ay, gracias. Tienes un juguito. Gracias. ¿No comes nada a vos? ¿Querés pedir algo para comer? No, no, me doy un poco la panza. De hecho, voy a ir al baño ahora. Ay, qué hermoso. ¿Sabés qué me gusta de eso de vos? Pa, pa, me agrada, hermosa. Entonces, el jugo de naranja no lo tomes, ¿no? Porque si no, mami, te pierdo acá en la silla. ¿Willy? ¿Qué haces, nene? ¿Willy? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Willy? ¿Bien? Bien, bien, bien. Eh, sentate, sentate. Eh, sentate, sentate. Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo llegaste acá? Bueno, me dijiste que tenías un bar. Lo busqué y lo encontré. Eh, sí. ¿Querés tomar algo? ¿Querés pedir algo? Te pido algo para comer, comemos algo. Porque viste que ayer nos despedimos. Viste que yo te busqué, no nos encontramos. No te preocupes, relajate, quedate tranquilo. Yo vine por una cosa bastante importante, una cosa puntual. ¿Qué? No, no. ¿Te acordás de la mina que estaba anoche con vos? Sí, Delfina. Delfina. Sí. Me afanó. Pasa. La verdad, no me lo esperaba. La mina hizo un acto impecable, realmente. Viste que está muy buena. ¿Qué nos hace preparar la duchita? Sí, ya voy. Anda, sienta. ¿Qué nos hace preparar la duchita? Y de repente, me sentí mal, me empecé a marear, me desmayé, me dormí. Me despierto, voy al maletín, agarro el maletín, lo abro. Me faltaban 40 lucas verdes. 40 mil dólares. Esperá, Willy, esperá, esperá. O sea, ¿te afanó 40 mil dólares en muchachistas? Sí, sí, en muchachistas. Me cagó como el mejor. Así, así de una. Como nunca. Pero no te preocupes, yo ya hice la denuncia. ¿Vos, por casualidad, la seguís viendo a ella? No. Yo te recomiendo que te cuides. Más si está buscando club. 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 Más si está buscando club.